Los cuatro fantásticos de la Champions League Son los mejores paladines de la Liga de Campeones Cuyos parámetros fisiológicos desafían los límites conocidos en el fútbol Para convertirse en los superhéroes de sus equipos Manuel Noye, el hombre elástico de Bavari El guardameta del Bayern Munich Posee condiciones físico-atléticas excepcionales Con 1.93 metros de altura Está dotado de reflejos felinos Reaccionando en apenas 190 milésimas de segundo Para realizar grandes atajadas Su perfección queda plasmada por la elasticidad durante cada lanzamiento Siendo capaz de ejercer fuerzas de tracción sobre el músculo del antebrazo Equivalentes a más de 100 kilogramos Y surcando los aires con la misma plasticidad del Señor Fantástico Sergio Ramos, el corazón de la máquina merengue Así como la bujía de un motor de combustión interna El corazón del zaguero español Actúa como una bomba super eficiente durante los partidos Manteniendo un promedio de 140-150 latidos por minuto en cada encuentro Durante esfuerzos máximos, como las carreras a gran velocidad durante relevos defensivos El corazón de Sergio Ramos late a 200 pulsaciones por minuto Con cada pulsación bombea 150 mililitros de sangre Y como su volumen total de sangre es de 5 litros El defensor merengue bombea toda su sangre 6 veces cada minuto Sammy Quedira Es el mediocampista más energético de la Juventus de Turín Recuperando un balón cada 12 minutos Una frecuencia que supera a los mejores volantes de la Champions League Así como la antorcha humana El centrocampista de la Vecchia Señora Posee un mecanismo de termorregulación muy eficiente Al transpirar hasta 3.5 litros de agua en cada partido Quemando aproximadamente 2.000 kilocalorías durante los 90 minutos El total de la ingesta calórica diaria en una persona adulta Y a pesar de todo Sammy Quedira suda bien porque su pérdida de sodio Es de solo 24.8 miliequivalentes por litro Lionel Messi El justiciero argentino Es el prototipo de delantero vertical en estos cuartos de final Capaz de cambiar ritmo en jugadas clave del partido Messi es un jugador de lateralidad homogénea Porque su pierna izquierda es guiada por el ojo izquierdo Manteniendo una visión amplia del espacio que intenta abarcar durante sus dribles A través de un sentido de radar idéntico al sistema de ecolocalización en los murciélagos Creando en su mente una especie de imagen virtual de los objetos a su alrededor Messi también posee una precisión matemática en el disparo Golpeando el balón a 8 centímetros del centro esférico Para imprimirle el doble defecto magnus Y colocarlo en el ángulo Así como el hombre sin miedo Tiene una puntería perfecta para lanzar su bastón con gran potencia Describiendo un mecanismo de boomer Y ellos están listos para demostrar sus cualidades metabólicas en el rectángulo verde Acercándose al partido anhelado en el Estadio Nacional de Gales Acercándose al partido anhelado en el Estadio Nacional de Gales Acercándose al partido anhelado en el Estadio Nacional de Gales